Principalmente lo que queríamos es acercar el Body-Mind Centering al Instituto, que las alumnas tanto de Fundamentos como de Pedagogía tuvieran herramientas novedosas para incorporar a sus prácticas de movimiento, a sus prácticas pedagógicas, herramientas para poder reflexionar, para poder elaborar sobre otras maneras de comprender el cuerpo, el movimiento, la consciencia. Las clases las articulo tomando aspectos experienciales, tomando aspectos cognitivos, hay explicaciones teóricas, hay movimiento libre, pero procuro que no sean pautas muy directivas para que realmente haya libertad en la exploración de las necesidades de cada una de las alumnas, alumnos que puedan seguir sus intereses. Hemos hecho un viaje a través de los huesos craneales y el soporte para el proceso perceptivo y hemos ido aterrizando en el contenido orgánico que es nuestro cerebro, cómo podemos experimentar el peso específico de nuestro cerebro y de nuestra médula espinal para que haya un descanso real de nuestro órgano de percepción y podamos observar y percibir el mundo con mayor claridad y más posibilidades. He utilizado análisis de movimiento Laban porque creo que es importante como pedagogas que puedan tener herramientas que les permitan refinar, definir, cómo son sus procesos atencionales, cómo son sus procesos perceptivos, qué cualidades tiene, qué nos llama la atención, dónde nos perdemos, de manera que podamos tener una amplitud de campo en lo que observamos en el aula mucho más abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!